Bueno, tal como le decíamos hace apenas minutos, gracias por seguirnos a través de este canal Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, gracias por permanecer con nosotros para mantenerse bien informado. Agradecemos a la gente que nos sigue de 11 a 12 el mediodía, 106.9 a la 1 de la tarde los opinadores y a las 4.15 de la tarde aquí en Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Le dije de Villamella, la punta de Villamella. Acababa de decir yo la información de que el señor presidente de la República ha dado una oportunidad al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, para que controle la punta de Villamella, para que resuelva en Villamella y resuelva con los actos de delincuencia que se están dando a nivel nacional. Pues déjeme decirle que hace apenas unos minutos un gran amigo nos acaba de enviar este audio, hay otro muerto en la punta de Villamella, hay otro muerto en Villamella. Y el presidente de la República le dijo al general, al director de la policía, mi amigo, porque lo digo con dolor esto, mi amigo Eduardo Alberto Ten, que controlara. Y usted le dice, antes de entrar a conversar precisamente con el presidente de la República, el Chubasque, en el Consejo de Seguridad, que ya habían escuadrones que estaban metidos en la zona de la puya, de la punta de Villamella. Entonces, ¿cómo mataron a este otro señor con fotografías que nos acaban de enviar hace apenas unos minutos? Y escuchen ustedes el audio de una de las personas que tiene que ver con esto. Este tiroteo que empezó en punta se extiende hasta el Politécnico La Excelencia, en los multes de los huaricanos, donde se desató el caos y la incertidumbre, en un enfrentamiento entre capos, que Dios nos ampare hasta que las autoridades puedan hacer algo por este municipio. Adiós, explíqueme algo, director. Y oigan el audio de lo que dice este señor precisamente en el lugar. Hoy no se hizo nada, tú sabes, porque la policía intervenió de todo, pero mira, mañana se va todo el mundo a pique, manito, nosotros andamos en sentimiento, tú sabes que estamos dolidos con el tigre de nosotros, ¿entiendes? Mañana se van todos los negocios, gente que aparezca, andan aplomeados, no andamos en sentimiento para que esté claro. Oíste, ya yo tengo todos los tigres míos activados, no, estamos a tirar esta bomba mañana. Mañana estamos arrasando desde la 28 hasta Villa Mella, Moapa, Villa Satélite, el Callejón y toda esa área, para que tú estés claro. Mañana lo que hay es bobo, mañana nosotros vamos a matar a otra gente, ¿entiendes? Y después que entienden el muerto va a ser bobo, para que esté claro. Es venganza que andamos, nos mataron a los locos de nosotros, y vamos a traer un tema a varias par de gente. Y estamos claros todos los que estaban cercanos, es bobo lo que hay, para que esté claro. Así que tú eres el que sabe si tú quieres moverte mañana con nosotros, si o no, porque estamos llenos de valor todo esto, encapuchados, y a robar y a romper en todos los lados, manito. Hay que buscarse par de pesos también. Advertencia con lo que acaba de suceder reciente, soy caliente con pan caliente ahora mismo. Este tiroteo que empezó en La Punta se extendió hasta el Politécnico de la Excelencia, en los multis de Guaricanos, donde se desató el caos y la incertidumbre, en un enfrentamiento entre capos, y ya ustedes acaban de escuchar lo que viene. Viene desorden, viene muerte, viene robo, en la zona de Villa Mella.